el gran enseñanza que nos dieron decían a Samuel si vemos la Biblia había un niño que se llamaba Samuel y le dijo Dios desde el primer instante que tú intentaste hablarme yo te escuché si desde el primer intento o sea quiere decir que antes que tú hagas tu oración Dios ya la escuchó pero ya no más ocupan ocupas tú decirla con tu boca hacer la oración con tu boca soltarlo tener el valor de decirlo Dios ya lo sabe Dios sabe lo que quieres decirle ahora cuando tienes un encuentro personal con Dios con la divinidad es un encuentro en el cual te rompes son esos encuentros que te rompes y empiezas a llorar en verdad hay llanto pero no es el llanto como le decía ahorita el llanto del chantaje yo no lloro para que tú me escuches entre más lloro más me escuchas no es un llanto en el cual tu corazón se desgarra por el nivel de comunicación el nivel de cercanía que tienes con Dios es un toque yo les digo que yo he tocado mi vida he tenido tres bueno he tenido más pero que yo recuerde así que de plano si me haya tumbado mi encuentro el encuentro con Dios han sido tres y ha habido llantos y no me da pena un hombre dicen es que un hombre no debe llorar señores un hombre que no llora es un hombre que no sabe quién es y no sabe cuál es su mayor no sabe hincar el pie ante la imagen del todopoderoso el que el hombre que hinca su pie y que hinca su rodilla muchos dicen que ponen poner la rodilla en tierra es es sumisión es humildad el hombre que no llora no hay humildad en él el hombre que no llora pueden decir lo que quieran sí y muy macho muy macho los mexicanos no por muy mexicano dicen dice el sacerdote lo escuchaba el otro día que decía no muy machos pero aquí vienen y se me hinca pero no ante no ante el sacerdote sino ante el ante Dios ante el Dios que está representado en esa iglesia tu alma por muy machos y llega un momento en el que esa fortaleza que tú dices tener las desnudas señor esto tengo para darte esto tú me diste y de hoy en adelante con estas herramientas que me diste voy a ir a mover mis batallas voy a ir a vencer mis enemigos pero mis enemigos no están no son externos los enemigos son internos cuáles son lo llaman algunos cuáles son cuáles son los enemigos con los cuales están luchando cuáles son yo no te lo voy a decir ocupas tú trabajar con él hay 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 biblias hay estudios hay hay como se llama textos en biblia que se pueden hacer pero hay algunos que nos pueden enseñar tú los vas a encontrar y solamente la lectura leyendo ocupas leer y leer cual cuestiones de súper has encontrado esos textos directa que puedes tener dime tú cómo has encontrado a dios dónde has encontrado a dios y como dijo santo tomás no es en el lugar de piedra no busques a dios en el lugar de piedra búscalo dentro de tu corazón decía santo tomás tiene un evangelio que no aceptan los cristianos un evangelio apócrifo decía no lo busques dentro del del lugar de piedra que le está diciendo que no te vayas a ese lugar a encontrar sino que lo vas a encontrar en tu corazón tienes un y va a terminar pero ya les voy a dar un poquito más de esto hay una película que me me encantó es una película cristiana se llama cuarto de guerra es una súper es creo creo que es un libro también yo no he leído el libro pero la película me encantó es un lugar es yo lo llevo al sanctorum 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 el sanctorum es dentro bueno de un estuve en una agrupación tenemos el sanctorum el sanctorum es un lugar sagrado es un altar este altar no necesariamente debe tener lugares de no es un lugar donde tengas un dios de bulto sino es un lugar sagrado y ese lugar sagrado lo puedes encontrar en a lo mejor en un bosque dentro del bosque en el cual tú puedas sentarte a platicar con dios pero también lo puedes encontrar dentro de tu casa donde puedes tu lado de la cama tu lado de la cama que sea tú lo puedes descubrir como tu lugar de guerra tu lugar de amor pero tiene que ser un lugar donde estés tú solamente tú solo donde tú puedas tú puedas llevar esas batallas el cuarto de guerra si en ese algo les platico yo de la película la la muchacha que aparece ahí la dama que es un closet no un armario donde ella es su cuarto de guerra en su cuarto donde lleva sus batallas espirituales pero tú puedes hacerlo en un bosque puedes hacerlo en quizá en en un rinconcito de la casa si de tu casa o puedes buscar dentro de un parque una banca que sea el lugar pero bueno no te recomiendo que sea un lugar tan público pero si ese lugar que tú tengas un lugar sagrado en el cual digas señor aquí estoy si y tú puedas ahí poder desnudarte y poder hacer ese contacto personal y poder orar y poder no sé son esos ese momento ese momento te recomiendo que busques ese lugar de amor ese lugar que sea tu cuarto de guerra tu rincón de guerra donde puedas encontrarte a ti mismo y te encuentras a ti mismo pero vas a encontrar también a la divinidad ahí en ese lugar Dios y tú son mayoría Dios y tú